¿Por qué será que a las mujeres nos gusta tanto? ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡Sí señor! ¡Vamos a hablar del bigote! ¡Mira el suyo! ¡A ver! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Hay bigotes que son largos y hay bigotes que son cortos Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Hay bigotes que son blancos y hay bigotes que son negros Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Hay bigotes que son lindos, pero hay otros hay que feos Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Hay bigotes que son bonos y hay bigotes que son blancos ¿Por qué será que a las mujeres nos gusta tanto? ¡Ese bigote que está de moda desde hace tanto! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Hay bigotes que son largos y hay bigotes que son cortos Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Hay bigotes que son lindos y hay bigotes que son feos Unos lo tienen gordo, otros lo tienen blanco Unos los tienen más cortos, pero hay bigotes que aplacos El bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote Un viejito con bigote, sacó una vieja de un pozo Un viejito con bigote, sacó una vieja de un pozo La viejita le decía, ¡qué bigote escandaloso! El bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote El pilote, el pilote, el pilote.